hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chabela chicos vamos a ver un nuevo episodio de hetrix chicos hetrix y vamos a ver qué nos toca acá la verdad este es un castillo bastante grande wow me llegó un golpe y prácticamente casi me mató creo de algo no sé de qué me llegó la verdad fue un golpe bastante fuerte a un arquero un arquero un arquero si eso fue un arquero de estos wow wow ok les voy a dejar mis cosas nuevamente como lo he hecho en el episodio anterior voy a hacer lo mismo la verdad ya va a salir el sol así que probablemente espero que no me maten pero llegar vivito y goleando tengo dos diamantes con en ese cuerpo así que tengo que buscarlo ya apareció el portal o no no apareció todavía fíjense de día aparece el portal de noche se cierra bien interesante y por eso es que quería marcar la entrada porque si se dan cuenta desde acá ya puedo ver dónde está la entrada o sea veo dónde realmente tengo que ir pues era muy importante marcarla y el agua me va a ayudar a subir pero si muerto acá probablemente cuatro veces ya perdí toda mi experiencia no es algo que me preocupa la verdad por ahora soy demasiado de ir y todavía para poder enfrentarme a esos arqueros pegan tres corazones por lo menos y como no tengo armadura peor aún o tengo una armadura pero muy mala no sé la verdad hay que ver hay que ver qué es lo que está pasando acá la verdad hay que ver qué es lo que podría pasar y solo por curiosidad es como mi curiosidad no la verdad que fíjense esa araña esa araña debe envenenar yo creo no no envenena pero bueno las que envenenan si son unas hijas de perra entonces ya tengo todo lo que tenía no he perdido nada o sea tengo todo estos son fáciles estos no me preocupan ese es un va a explotar claro va a explotar completamente entonces yo creo que lo más peligroso lo más peligroso de de acá es esto este de acá fíjense cuánto me pegó fíjense cuánto me pegó no sé si se dieron cuenta pero me pegó creo que tres si me pegó probablemente tres tres corazones o sea yo no me falta un peto todo o sea me falta una armadura y me falta un un casco y ok perfecto pero aún así porque me pegaría tres tres demasiado demasiado creo que es demasiado o sea me parece muchísimo este tipo y ahí hay una librería no me preocupa tanto la librería tengo muchísimas librerías enfrentarme a ese tipo me da exactamente lo mismo enfrentarme a este de acá que son los que pegan son la cosa o la hostia probablemente lo mejor sea romper los spawner porque son demasiado fuertes o sea ese tipo tiene un escudo fíjense wow ok tiene un escudo y ese de allá no tengo que correr porque fíjense madre qué pasó bestia madre madre mía estoy atrapado acá qué verga qué verga por qué por qué pasaría esa barata por qué me quedaría atascado en un bloque este gastando mi espada obviamente no pero me quedé atrapado no sé Me quedé atrapado en un bloque Muy raro Pues tienes ese Que tira telaraña O tira esa mierda que yo tengo también Que yo no la traje ahora Wow ¿Vieron eso? Me pegó Ese es el arquero Hijo de la verga Que pega mucho Realmente pega muchísimo A ver No quiero morir No puedo ir con esta vida En serio Porque me va a matar El tipo pega tanto A veces no voy a Pero el otro tipo pega tanto Que Te pega uno o dos Y te mata Y te mata O sea te mata inmediatamente No es que digamos Voy a esperar que No te mata O sea Entonces quiero Ver si es que renacen Porque la verdad que Pelear contra uno que tiene espada es más fácil No me preocupa en absoluto la verdad Si no dejo que me pegue Todo está bien Si me pega Claro Obviamente me va a hacer daño Pero Si puedo evitar Que me haga daño Genial Y acá están sentados Entonces pareciera que No son spawners O sea Pareciera que son solamente Criaturas que te vas a encontrar Y que ya no van a volver a salir O sea Por lo que creo Me pareciera Pareci ¿Dónde voy? Ok El arquero Ese es el temible Ok Ese es el temible Aléjate 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 de mí Voy a esconderme Porque si no me va a matar Un corazón Me mató Ya bueno Voy a esconderme cuerpo Y me voy a ir Porque no No saco nada todavía Estando ahí Por lo que veo No respawnean O sea Están ahí Matas Y ya no sale otro Ese de ahí que salió Es uno que está más arriba Nada más No es que haya estado Ahí O sea No es que haya renacido Por decirlo así No renació ¿No? Así que bueno Vamos a Hacer esto Lo bueno que Para mi castillo Está allá Y el castillo Está sellado Supongo que por ahora Tendré que juntar Más diamantes Creo O utilizar Lo que he encontrado Para poder entrar La verdad Porque No sé La verdad Es muy Fíjense Ya hay más diamantes ¿Vieron? Lo acaba de ver O sea Bueno No lo voy a poder sacar Pero sé que hay más diamantes No lo puedo sacar Porque no tengo una pica Pero Ya sabemos que hay diamantes Lo malo de esta mierda Es que claro Ahora Hemos muerto adentro Quiere decir Que el tipo Va a estar ahí O sea Va a esperar Que entremos Y Ya no tenemos A nada Que nos proteja Entonces Por ende Nos va a pegar Mucho más Entonces Hay que intentar Esquivarlo Por las murallas Esperemos que no Respawneen O sea Que no salgan más Dentro del mismo sitio Voy a intentar Burlarlo Por decir así No me interesa Tanto La experiencia Y nada Ahí está ¿Lo vieron? Entonces Voy a ponerme Esto O sea El tipo El tipo No Ese no es Ese es un Arquero común y corriente Se me dio todo el libro Chocopedia Se llama El que yo les digo Es diferente El que yo les digo Es un hijo de perra Es que no es la expresión Pero es un hijo de perra Y acá Oh Dios mío Acá podría ser Una pica O sea Fíjense Todo lo que encontré Comía Más que todo Mucha sandía Todo el tema Pero Podría Tal vez Fundir esto ¿No? Ah Y hay carbón Fíjense Hay carbón O sea En ese por lo menos Había carbón En este también Hay carbón Fíjense Que hay carbón Muy bueno Muy bueno Muy bueno Uh Oye ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te voy a romper esto Mientras que se hace Todavía Igual Igual No voy a poder hacer nada Porque no tenemos madera Así que da igual Pero Vale Vamos a sacar estas cosas Calabaza No sirve de nada La calabaza No es la gran cosa La verdad Pero Pero Casi que aquí Voy a Voy a poner Algunas cosas Algunas de esas mierdas No es igual Encontré Algo Y saqué Y saqué Probecho Algo Y que sea No tengo Una alergia A los pelos De mis Hurones Que realmente Me está matando No es quiero Curiosear Un poco Más No me quiero Morir Porque la verdad Que ahora Si encontré Algo más Y no quiero No quiero Morirme Pero Voy a Curucer Un poquito Por lo menos A ver Por lo menos Ese tipo De monstruos No me dan A matar O sea Que ahí Hay un Ender Eso Si podría Matarme Y hay un Esqueleto Arquero Primero Porque yo creo Que matar El ejército Arquero Acá viene Otro Arquero Mejor Es matarlo Antes De enfrentarme Al ender Y Tiene Un traje Es un Poco Más Fuerte Y Y ahí Hay más De un Ender Fíjense Que hay Más De un Ender No es Solamente Uno No es Solamente Uno No es Solamente Uno Ojo Así que Vamos a tener Mucho Cuidado Porque No es Uno Es más De uno Uh Entonces yo creo Que mejor Es correr En este Momento Bajar 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 Ustedes saben Como es el Ender El Ender Aparece Y Desaparece Y Es por Todos Lados O sea El Tipo Me puede Matar Y No quiero Ya Voy a correr No más A mierda Voy a Voy a Irme Estar arriba Probablemente Vuelva Después Por ahora No voy a Volver Probablemente La mejor Ahora Sea Conseguir Y Hacer Una Pica De Hierro Voy a Sacar Un poco Madera Y Voy a Volver Allá Y Vamos A Dejar El Piso Hasta Acá Chicos Supongo Que Como Les Digo Lo Más Inteligente Mío Es Sacar Un Poco Madera Y Volver A La Verdad Que Acá Se 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 Picaba Todo Y El Diamante Estaba Por Allá O sea Que Y Entonces Voy a Volver A la Base Acá Voy a Hacer Una Pica De Hierro Tengo Tengo Poco De Hierro Todavía Y Voy a Aprovechar La Carta Lo Que Está Ahí Y Ya Me Voy Despediendo Chicos Porque Ya Estamos Con El Tiempo Ya Saben Suscríbanse Déjenme Like Comenten Bajo El Video Chicos Si Les Gusta El Canal Pueden Compartirlo Definitivamente Si Les Gusta Solamente Si No No Lo Compartan Y Compártan Solamente A Gente Que Tiene O Que Tiene Su Mismo Interés De Una Persona Que No Tiene Nismo Interés Que Ustedes No Lo Compartan Porque No Sirve De Nada Siempre Lo Digo Y Lo Voy A Siguir Diciendo Porque No Sirve De Nada Como Por Eso Les Digo Que Mejor Compártan Lo Con Una Persona Que Realmente Tenga Un Interés En Común Con Ustedes Y Eso Sería Genial Eso Si Sería De Mucha Ayuda La Verdad Pues No Tengo Espacio Así Que Voy A Hacer Espacio Ok Entonces Lo Último Que Voy A Hacer Ya Porque Si No Se Nos Va Alargar Mucho Yo Sie Sie Me Termino Sie 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 Me Largo Más Lo Último Que Voy Hacer Es Picar Los Pocos Minerales Que Hemos Encontrado Que Están Acá Están Acá Y El Diamante Estaba Allá De Aquí Lo Veo Acá Había Un Poco Más De Mineral Fíjense Carbón Esto Si Lo Quiero Completamente Entonces Ya Vamos a Picar Todo Esto Que Lo Recupero Porque Al Final Yo Sé Que Ya Me Pasé El Tiempo Pero Solamente Es Picar Esto Nada Más Y El Diamante O sea Recupero Lo Que Estoy Gastando Con Eso Si Se Dan Cuentano O Lo Que Pude Haber Gastado Porque Ya No Ya No Gasté Ya Tengo Hace Varios Días Una Alergia Muy Fuerte Llene Pelos Está Mi Departamento Es Redstone No Me Gusta La Redstone A Mi Necesito Encontrar Los Diamantes Y Yo Los Vi Eso Va Ser Lo Último Que Haremos Pero Yo Los Vi Yo Los Vi Tendría Que Pararme En Otro Sitio Para Verlos Voy a Sacar Esto Mientras Tendría Que Pararme En Otro Sitio Tal Todas La No Ya De Ose Definitivamente No La Chunte Los Voy a Encontrar Ahora Se Los Aseguro Si Se Los Aseguro Totalmente lo necesito con muchas ganas eso pagaría también mi espada prácticamente pero acá están entonces ya tengo cuatro de diamante eso paga mi espada hace mucho rato así que nada chicos eso va a ser cuídense los veo pronto